Se llevó mi polla el gavila pollero, la pollita que más quiero Que me sirva otra copa cantinero, sin mi polla yo me muero Se llevó mi polla el gavila pollero, la pollita que más quiero Que me sirva otra copa cantinero, sin mi polla yo me muero Gavila, 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 te llevaste mi polla gavila Y tú vuelves mi polla para acá, yo te doy a mi pueblo gallinero Gavila, 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 te llevaste mi polla gavila Y tú vuelves mi polla para acá, yo te doy a mi pueblo gallinero Gavila, 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 te llevaste mi polla gavila Se llevó mi polla el gavila pollero, la pollita que más quiero Que me sirva otra copa cantinero, sin mi polla yo me muero Se llevó mi polla el gavila pollero, la pollita que más quiero Que me sirva otra copa cantinero, sin mi polla yo me muero Gavila, 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 te llevaste mi polla gavila Y tú vuelves mi polla para acá, yo te doy a mi pueblo gallinero Gavila, 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 te llevaste mi polla gavila Y tú vuelves mi polla para acá, yo te doy a mi pueblo gallinero ¡Gavila, gavila, 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 ¡Gracias por ver el video!